¿Qué es la distinción de la inteligencia artificial? Tenemos el riesgo que como los niños de más bajos ingresos no tienen las competencias suficientes, no puedan aprender a desarrollar inteligencia artificial. Para implementar la inteligencia artificial en la educación con equidad, que es el gran desafío de nuestra región, tenemos que considerar tres condiciones que son básicas fundacionales. La primera, infraestructura tecnológica, dispositivos, conectividad, plataformas de aprendizaje. La segunda condición, si los docentes, los profesionales que están trabajando en las escuelas saben usar esas herramientas digitales. Y en tercer lugar, la seguridad en los datos. Los docentes son fundamentales para este proceso de transformación digital y aún más cuando llega la inteligencia artificial. Ahí tenemos que comprender cuáles son los aspectos, digamos, más técnicos de machine learning, de pensamiento computacional, de pensamiento algorítmico de composición. El mercado laboral está demandando de manera creciente habilidades vinculadas con inteligencia artificial. En ese sentido, hay una oportunidad de formar no solamente en aquello que se requiere para la utilización de inteligencia artificial, que se deriva seguramente de pensamiento computacional, robótica y programación como posibles contenidos específicos, sino también garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder a saberes fundacionales. Creo que hay dos formas de ver como un proceso más amplio que la IAC es, que es el de transformación digital. Y que es en dos canales que se complementan, pero que no son los mismos. Uno es cómo las herramientas digitales impactan sobre la sala de aula y otro es cómo impactan sobre la gestión. En este último tema, realmente hay mucho como para desarrollar. En cuanto a inteligencia artificial, empieza a haber evidencia emergente en lo que tiene que ver con la personalización de los aprendizajes. Porque estas herramientas de tecnología que ya utilizábamos antes, la inteligencia artificial las potencia al permitir un mayor grado de personalización, a ofrecer rutas de aprendizaje y adaptarse cada vez más a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Ahora tenemos que preocuparnos porque la tendencia natural de la tecnología es aumentar la desigualdad. Normalmente los jóvenes más ricos son los jóvenes que tienen más acceso a la tecnología. Así que los gobiernos realmente tienen que hacer un esfuerzo especial para que esta tecnología llegue a los jóvenes que más lo necesitan. En todos estos pilotos, todos estos experimentos que todos los países están haciendo, solo si evaluamos lo que está pasando y documentamos lo que estamos aprendiendo, todos podemos ayudar a cada joven a llegar a su potencia.